Al menos 18 personas han muerto y 29 han resultado heridas este domingo tras chocar un tren con un autobús de pasajeros en el este de Bangkok. El accidente se produjo a las 9 y 20 de la mañana en la estación de Klong Kwan Klan en la provincia de Chacho en Sao cuando un tren arremetió contra un autobús en el que viajaban 60 trabajadores de una fábrica que se dirigían a una ceremonia en un templo. Según medios locales, en el paso de la vía no hay ninguna barrera y el conductor del autobús no reconoció la señal de alarma del tren. Además, miembros de los equipos de rescate aseguraron que dos horas después del accidente todavía no habían sido capaces de retirar la mayoría de los cuerpos atrapados entre los restos del autobús por lo que esperan más fallecidos.